No, podemos concentrar el primer ataque Del mismo sitio Escuchad, nos reunimos en el búnker ese O nos reunimos Seguidme En el que hemos mandado antes Sí Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo Solo que de parte Vamos a hacer la misma partida Pero ahora nos toca atacar a nosotros La Brownie se tendría que quedar En posición un poco más Más trasera Y está harto el rato Vale, billar, Brownie Poneos a cubrir hasta que llegue el oficial ¡Rayo! Madre mía Yo cigarro, te cambio cigarros por morfina Poneros cerca y abrimos mapa Vamos a tener La cobertura de una Brownie Al menos durante un tiempo ¿Vale? Camino que tenemos al sur hasta la casa ¿Vale? Que tenemos en esa posición ¿Vale? Y desde allí ya deberíamos de buscar una ruta Para encontrar Tal vez Por Incu Farmhouse ¿Vale? Incu Farmhouse Veis que una valla en la parte posterior Tal vez podríamos intentar entrar por esa zona Yo lo que haría Bueno, yo me iré con alguien Lo máximo posible Por la parte frontal Y a la orden Bueno, me iré con el soporte Y a la orden Tiraría unos humos Empezaría con la Brownie Despistarlo frontalmente Para que vosotros entraseis Vale, pues es recomendable Que todos los soldados Tengáis humo ¿Vale? Que tengamos por lo menos Un par de médicos Que siempre se queden por atrás La granada de humo Y de fragmentación Por favor Avisadlas Y que os lo diga el oficial Cuando tenéis que tirarlas No las tiréis a vuestro A vuestro parecer Así de primera Porque lo mismo Las necesitamos todas juntas En un momento dado Hay que buscar Hay que buscar Visual de la casa ¿Eh? Vale, la veo No, no dispares No dispares Porque tiene que ser Una sorpresa Vale, veo movimiento Ya en la parte frontal Vale, aguanta Oficial Alfred ¿Estás listo? ¿Podemos avanzar ya? Tenemos visual de la casa Con la Brownie Desde aquí Y ya hemos visto Movimiento enemigo En el frontal Vete a la posición De la MG Solo Solo Vale, pues entonces Nosotros lo vamos a hacer Frontalmente Como te he dicho Vale Hacerle caso a Alfred Y seguirlo a él ¿Vale? Aquí nos quedamos Villar Eh Laura y yo ¿De acuerdo? Ok Vale Pilla posición Villar Avísame cuando tengas Posición Donde Donde estabas Está perfecto Donde estabas Está perfecto O sea Si tienes visual De la casa Probando radio Probando Probando radio Probando radio No tengo contacto No tengo contacto con el otro oficial Vale Empezamos Villar ¿Tienes objetivos? No Vale En la tercera ventana De arriba a la derecha Tendrías uno Pero no dispares Voy a intentar contactar Con el otro oficial A ver No tiene radio El otro oficial Así que en cuanto Escuchemos Tiros No Vale Vamos a comenzar Nosotros disparando Para intentar atraer Su Su atención De acuerdo Tres Vale Aguanta Yo te digo Donde disparar Altura de carretera ¿Ves? Vale Ventana de en medio Ventana de en medio Tres Dos Arriba Tres Dos Uno Dispara Un abatido Perfecto Vale Cambia de posición Cambia de posición Tenemos su atención Creo Si ¿Me escuchas? Vale Empieza Empieza a disparar A lo que veas ¿Laura? Vale Villar Yo me voy con Laura A intentar evadir Por la derecha Vale Te pones de bar Laura Vente Si Hay una MG En la ventana derecha Si Voy a mirar Con los prismáticos Veo uno En la ventana Izquierda Voy cuerpo a tierra Laura Laura ¿Me sigues? Cuerpo a tierra Vamos Me estoy moviendo Hacia la parte De los arbustos Derecha Ah vale Que se mantiene Con el MG ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale He tirado una granada ¿Eh? ¿Muy cerca? ¿Muy cerca? Vale Estoy en el Semeruga Mi escuadra ha caído Todos Nos han rechazado Totalmente en el sur Puedo comunicarme contigo Vale Habría que Nosotros tenemos aquí La Brownie Pero estamos Diezmados Ahora mismo Estaríamos Casi por ataque frontal Estaríamos A unos 60 70 metros De la casa Vale Intentaré posicionarme Con mi escuadra Cerca de ti Esa zona Ellos han avanzado Vale Pues habrá que acercarse Desde el norte Vale Eso es lo que tienen que pensar ellos Que hemos muerto ¿Tenéis humo? ¿Está Villar vivo? ¿Villar está vivo? No Lo he visto yo en un momento Moverse Debe haber muerto Veo gente por detrás nuestra Son compañeros Vamos ¡Oh! ¡Mi cor ahora! ¡Médico! Es que Más bonita No puede ser Bueno Pero en principal No funcionó Que sea la sorpresa Del primer tiroteo No funcionó Posicionarme aquí En unas casas Que hay Y desde aquí Intentaré rodear Por la guardia Vale Voy para allá Intentaré reagrupar A mi equipo Porque lo tengo Un poco disperso De la compañía Hacho por aquí Este es como Buscar a Ryan Hostia Pero que aquí Ya hay batalla ¡Rayo! Rayo Eso es una car Rayo Esa MG Es americana Porque está en el norte Vale Estoy totalmente Solo y sordo Así que Esa es una cará Por la guardia Típica Esa es una cará Típica No Teo Simple Típica Luz Rayo, rayo ¿Quién eres? Vale, escucha Quietos, quietos, quietos Quietos Ya lo sé Cuidado, tenemos enemigos muy cerca Aguanta Aguanta No Dios mío Dios ¿Qué he hecho? Concéntrate Nadie lo sabe O sea, en realidad nos hemos desperdicado como en los altos para que vientas No sé quién es quién Rayo, rayo ¿Rayo? Joder, responde Ocúltate, ocúltate, ocúltate Paso cerca Paso cerca Paso cerca Rayo Vale ¡Hemos tomado la casa! ¡Hemos tomado la casa! ¡Corre, corre, corre! Nuestra MG está en la casa, hay que protegerla ¡Luchamos, vamos! ¡Estamos en la casa, llegamos! ¡Estamos llegando! ¡Woohoo! ¡Los heridos! Sí, pero te has desperdigado, cabrón Y yo he matado a Canzobre, ¿sabes? Hombre, te digo una cosa Ha habido un momento de caos, en plan para qué vistas Cada uno en cada puto lado, que a mí me ha molado un montonazo Porque me he ido encontrando con gente Y yo me he hecho media unidad ¡Eh, eh! Pero... ¿Qué hay que hacer? ¡Alfred! ¡Le has dado un ataque! ¡Levántalo! ¡Le has dado un ataque al corazón! ¡Reanimación! ¡Ah, voy a Discord! ¡Ah, voy a Discord! ¡Ah, voy a tener un ataque al simbot Año! ¡Ah, voy a resver a la DR! ¡Aleco!